y entender como siempre la convocatoria que hace el partido revolucionario institucional sobre todo ya a unos días, a un día de concluir ya el proceso no el proceso electoral pero si el periodo de campañas hoy como lo hemos hecho alrededor del transcurso de la campaña política recibimos con beneplácito una vez más un militante distinguido, militante panista quien fuera diputado federal en la 58 legislatura quien fuera diputado federal suplente en la 57 legislatura y que cumplió como subdirector de aceptamientos humanos en la administración de Jesús Alfredo Delgado sabemos que Gregorio Arturo Mesa de la Rosa que es un gran militante, ex militante panista ha venido a solicitar su afiliación a nuestro partido al mejor partido de México, al partido revolucionario institucional y nosotros lo recibimos, hemos dicho y lo ponemos en práctica que las puertas del partido revolucionario institucional están abiertas para todos aquellos que busquen el bien común que busquen el bien de la ciudadanía y que verdaderamente vengan a ponerse, insisto, la camiseta literal del partido revolucionario institucional y cuando digo la camiseta es ponerse sus ideales y ponerse a trabajar y ponerse en la fila que hemos hecho muchos aquí dentro del partido revolucionario institucional entonces Gregorio le agradecemos su visita sé que viene acompañado a parte de su familia viene acompañado de 12 personas más militantes y simpatizantes de su partido el partido lo recibe le insisto con las puertas abiertas con la mente abierta tratando de captar de su persona la experiencia política que usted tiene pues el hecho de haber sido diputado federal yo como executada federal sé que es una gran experiencia y nosotros le aceptaremos a usted toda la capacidad que tiene sabemos la capacidad que tiene y también sabemos de la capacidad que tiene de convocatoria el trabajo territorial que usted ha hecho en su distrito en el cuarto distrito en el que yo también fui diputada federal conozco del manejo de gente que usted tiene y le invito a que toda la gente que lo apoya apoye en esta ocasión también el partido revolucionario institucional que no sea una cuestión cultural sino que sea una cuestión de decisión personal y familiar bienvenido 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 bienvenido